Todo comienza con Riley empezando su partido de hockey con su equipo de sirenas. Alegría cuenta que Riley ha superado muchas cosas nuevas, haciendo nuevas amigas que siempre la acompañan. Riley comete una falta saliendo del partido. Alegría continúa su presentación, ya que sus islas han crecido, al igual que nació su sistema de personalidad, que la distingue como es ella. Su sentido de identidad. Soy una buena persona. Ayuda a Riley a tomar buenas decisiones. Riley vuelve a jugar haciendo que su equipo gane, consiguiendo que la entrenadora de la secundaria se acerque a ellas, invitándolas al campamento. Y con suerte ficharlas en la secundaria al mejor equipo de hockey. Al final del día, Alegría se deshace de los malos recuerdos, mandándolos lejos de la mente de Riley. Y yendo al sistema de creencias donde está la personalidad de Riley. Soy suerte. Las emociones se dan cuenta que el mando está descompuesto, ya que las emociones de Riley son muy exageradas. Su madre se da cuenta que su hija al fin llegó a la pubertad. Sus amigas y Riley van al campamento emocionadas, porque serán entrenadas junto con Val, e irán a la misma secundaria. De sagrado, se da cuenta que una de sus amigas cambió su expresión. ¿Y luego? Escondí algo, Julia. ¿Pero qué será? Sabe que hay algo que escondemos. ¿Alguien sabe qué está pasando? No lo sé, no lo sé. ¿Qué hiciste? ¡Es la presión! Escuchando que las asignaron a otra secundaria. Después de estar sola, tristeza deja que Riley se desahogue un poco. Viendo que todas del campamento son de secundaria, tropezándose y con Val, Riley comienza a actuar de una manera extraña. Ansiedad se presenta con todos, además de las demás emociones que la acompañan. Ellos comienzan a tener control de Riley, dejando a sus amigas de lado, teniendo una buena comunicación con Val. Alegría no le gusta lo que hacen con Riley, así que va con sus amigas pasando un buen rato, ocasionando que les quite el teléfono a todas las chicas, además de castigarlas. Todas hablan mal de Riley porque les trajo problemas. Ansiedad comienza a sobrepensar cómo sería quedarse con sus amigas, o cómo será si se junta con Val. En general, Ansiedad hace de las suyas dejando a todas las emociones de Riley de su lado. Excepto Alegría, ya que está corrompiendo la personalidad de Riley. Además de no dejarla tomar el mando por su plan, al momento de decidir con qué equipo jugará, Alegría le confiesa a Ansiedad que ella jamás dejará a sus amigas, ya que se lo prometió y eso está en su personalidad. Ansiedad se deshace de la personalidad de Riley, arrojándola afuera de su mente. Y ella comienza a crear una nueva personalidad con su emoción, llevando a las antiguas emociones a los secretos de Riley, volviéndose emociones reprimidas. Donde se encuentran con Buffley que aún le gusta a Riley, Blunt, un personaje de videojuego, además de sus secretos más oscuros. Ellos consiguen salir del frasco, gracias a la ayuda de los secretos de Riley, al igual que con la ayuda de Bolsi logran salir de la bóveda. Pero los oficiales se dan cuenta de ellos persiguiéndolos. Blunt se deshace de ellos ya que de sagrado confía en él. Todos ellos se dirigen a buscar la personalidad de Riley, pero se dan cuenta que todo ha cambiado bastante. Ansiedad hace que Riley comience a exigirse de más, para poder ser fichada y tener más amigas en la secundaria, haciendo de lado a sus amigas. ¡Oh, y sigue caliente! ¡Eso extra, baby! ¡Tristeza, sube! ¡Pero trate de decírtelo! No podemos usar el tubo para regresar. Debe haber alguien en la consola para recordarnos. Tiene razón, estaremos parados. Sí, Ansiedad sí lo habría pensado. Yo lo dudo. Alegría manda tristeza que vaya por el tubo recordatorio. Y cuando ellos le den la señal, ella debe de recordarlos para ir al cuartel. Mientras las demás emociones van más lejos de la mente de Riley, tomando el río de la conciencia. Viendo que Riley está comiendo todo lo que no le gusta solo para encajar. Ansiedad comienza a plantar sus ideas para crear una nueva personalidad. Al final del partido le cuentan a Riley sobre la libreta roja de la maestra, la cual tiene lo que no le gusta de las jugadoras, o si no las meterá al equipo. Egoísmo y ansiedad comienzan a preocuparse, intentando actuar normal pero no saben cómo ser, ya que las demás ven muy tontos sus gustos musicales. Ok, recuerda todo lo que sabemos de música. Sabemos una canción cool, ¿verdad? Aburrimiento habla con sarcasmo rompiendo el río de la conciencia. Las emociones piden ayuda pero sus palabras suenan sarcásticamente del otro lado. Las amigas de Riley se acercan a ella, contándole que fueron al concierto de danza y esplendor. Y les encantó, pero ella se burla escuchando de las demás chicas sobre la prueba que tendrán mañana. Ya que esa prueba hizo que Val fuera fichada desde primer año. Egoísmo le dice a Ansiedad que no podrán ser ella misma, ya que su personalidad aún no está preparada. Ella lleva todos sus recuerdos para crear una nueva Riley. Alegría, al tener tanta presión por las demás emociones, se rompe, diciéndoles que no es fácil con toda su negatividad. Siendo consciente que Riley solo necesitará de ansiedad. Todas las emociones ayudan a Alegría para continuar. Ansiedad no deja que Riley duerma. Tristeza hace un fuerte con carpetas para que no la descubran. Vergüenza se da cuenta escondiéndola para que continúe su plan. Alegría va a Imaginalandia, donde se da cuenta que el fuerte de almohadas ha crecido. Dándose cuenta que Ansiedad usa la imaginación de Riley en su contra. Ella comienza a crear ideas positivas para Riley, junto con sus demás emociones. Ansiedad se da cuenta de eso queriendo detenerla. Pero los demás trabajadores se unen imaginando cosas positivas, dejando de ayudar a Ansiedad. Las emociones huyen de la policía, tomando un globo de profesiones posibles para Riley. Ellos van por su personalidad, mientras que Ansiedad proyecta la libreta de la profesora para ver su futuro. Tristeza, al darse cuenta, toma el teléfono de aburrimiento para detenerla. Ansiedad se da cuenta... Amarrándola en una cubeta. Ella observa que aún no está preparada, así que hace una lluvia de ideas para ser mejor que todas. Durante la tormenta, Alegría les pide que rompa las ideas, así no irán con Riley. Pero ellos solo ven cómo escapar, tomando una gran idea como escapatoria. Pero ellos no consiguen ser llevados, y la idea llega al cuartel. Las emociones caen yendo por la personalidad de Riley, mientras que Ansiedad deja su último recuerdo para ser perfecta, obteniendo que ella no es buena. Alegría le da la orden a tristeza, siendo ayudada por vergüenza. Pero Ansiedad, al escuchar la voz de Alegría, destruye el tubo recordatorio. Alegría, al darse cuenta que todo está acabado, ve los recuerdos que le quitó a Riley, Estando triste porque no puede combatir con Ansiedad. Y tal vez, ella no podrá ser feliz, pero ella necesita su personalidad. ¿Qué me está faltando? ¿Soy una buena persona? No lo sé. No sé cómo detener a Ansiedad. Tal vez no se puede. Tal vez todo esto es lo que pasa cuando creces. Sientes menos alegría. Pero sí sé una cosa. Riley no podrá ser ella misma, si no regresamos esto al cuartel. Riley da todo en la competencia, siendo egoísta en el partido. Furia llama a Bolsi para salir del lugar, sacando dinamita para hacer una avalancha con todos los recuerdos malos. Y así, llegar al cuartel para salvar a Riley. Ansiedad comienza a sobreexplotar a Riley. Riley, por intentar anotar, lastima a una de sus amigas, mandándola a la banca. Ella comienza a tener un ataque de Ansiedad. Y Ansiedad intenta reparar lo que hizo. Alegría llega al sistema de conciencia, viendo que se están creando vínculos con todo lo que desechó. En el cuartel, Egoísmo intenta detener a Ansiedad, pero ella hace que Riley esté peor. Alegría habla con Ansiedad pidiéndole que suelte a Riley. Ella lo hace, todos se unen para romper la personalidad que creó a Ansiedad. Poniendo la personalidad antigua de Riley, dándole una lección a Alegría. Que no pueden formar una personalidad con solo cosas que ellos quieren. Alegría, como lo siento. Estaba tratando de protegerla. Pero tienes razón. No podemos escoger lo que Riley es. Alegría rompe su personalidad que le habían puesto, haciendo que ella crea una nueva con todos sus recuerdos. Riley comienza a estar tranquila viendo a sus amigas, pidiéndoles perdón, contándoles que le dio miedo, ya que ellas no estarán juntas. Las tres se vuelven a unir pidiendo a Alegría. Alegría toma el control jugando limpio y feliz por lo que pase. Riley platica con sus nuevas amigas que saldrá a la lista de las nuevas del equipo, riéndose por las fotos graciosas que le envía a sus mejores amigas. Todas las emociones hacen un trato que habrá con Fetty si entra o no entra. Al llegar a casa, sus padres le preguntan cómo le fue en el campamento, a lo que ella solo le responde que bien, haciendo que la ansiedad de su mamá vuelva. ¡Gracias!